Por 10 años, Telemundo y su campaña educativa El Poder de Saber han enfatizado la importancia de la educación para los hispanos en los Estados Unidos. El mensaje está dando frutos y cada vez más jóvenes terminan la escuela. Nuestro equipo de corresponsales de Costa Costa y yo ofreceremos reportajes y recursos para apoyar a nuestra juventud en su camino a la universidad. Para poder saber más, entra a telemundo.com y busca El Poder de Saber. Gracias por ver el video.